Cancún, Infocro. Guión en Quintana Roo. Durante el primer semestre del año, 72 niñas de 0 a 9 años fueron víctimas de violencia, siendo el municipio de Benito Juárez el que más casos tiene registrados. En conferencia de prensa, Naybi Masariego, directora operativa de Centro Integral de Atención a la Mujer, Siam, Cancún, mencionó que estos casos se suman a los más de 53.741 expedientes de violencia contra las mujeres que tiene registrados el Banco de Datos de Violencia e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Según explicó, la mayor parte de los casos tienen que ver con violencia familiar o sexual, y las zonas de la ciudad como la Región 103, 228 son las que reportan mayores índices de violencia, dejando daños físicos y psicológicos en las mujeres. Ante esta situación, refirió que para disminuir el número de casos el Siam lanzó una campaña denominada Niñas al Poder, y para ello estarán realizando actividades apoyadas por especialistas, y psicólogos que arrancan hoy serán lo que resta del mes. Y, van desde un libro que aborda educación sexual y feminismo, un taller de desprincesamiento y la proyección de una película El Pan de la Guerra, que será en las instalaciones de la aldea Siam Cancún ubicado en la Región 103. A respecto, Paola Peregrino del Centro Integral de Atención a las Mujeres A.C., explicó que la alerta de género que contempla diferentes municipios de la entidad, llegó para destapar los casos, y ahora se tienen cifras que si bien no son suficientes son avances. ¡Gracias!